El Cesar Humano y Tejido con Bienestar es uno de los pilares que pretendemos llevar a cada uno de los rincones del Departamento del Cesar. Ofrecer mejores condiciones frente a las instalaciones hospitalarias, a las instituciones educativas, a mejorar vías, a conducir mejores territorios con prestación de servicios óptimos. Necesitamos un departamento que tenga la posibilidad de reconocer en los seres humanos sujetos de derecho. Aquí vamos a apostarle a nuestra atención a la primera infancia, a la población inmersa, a los indígenas, a los afrodescendientes, a la población víctima del conflicto, a los hombres y mujeres trabajadores capaces de emprender sueños, a nuestros adultos mayores. Tener la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, esto y mucho más es lo que enmarca el Cesar en marcha.